Esta bicicleta no así, voy a decir a mi mamá que me compró una nueva Amiguito, esa bicicleta está fea Oh, mi bicicleta Echala amiguito, por mi pequeña tan chiquita Oh, Maikilio, porque esa fue la que me pudieron comprar Amiguito, ¿tú sabías que era esa de lejos? Oh, no hice por mi bicicleta, ¿qué es rosada? Amiguito, lo que pasa es que esa bicicleta es de hembra Maikilio, los colores no son ni de hembra ni de varón Entonces todito lo pueden usar Yo sí, amiguito, pero esa bicicleta parece que era de tu hermanito Bueno, sí, era de mi hermanito y me la regaló Yo sabía, amiguito, ¿cómo puede darle esta guay? Ay, ñeña, esta bicicleta es muy chiquita, después me la daña Amiguito, si me apretas la tuya, yo te apretas la mía No, no, ¿está bien, Maikilio? ¿Qué emoción yo tengo? Tú pica emoción, llego a montar Para, amiguito, ¿está dañada? Sí, yo sé que está dañada Yo como que no me quiero montar, llego a esta bicicleta Yo no quiero Bueno, está bien Te voy a enseñar ya, ayga Este, Maikilio, te voy a enseñar Oh, que ya haces el truco, mi bebé Ay, Maikilio, enséñame Oh, amiguito, mira, este se llama el truco de parás Oh, está bien Ay, Maikilio, ¿cómo te aprendiste eso? Oh, amiguito, ven los tutoriales de YouTube Ay, Maikilio, enséñame otro que te aprendiste Oh, mira este truco, amiguito, se llama el truco de levantamiento Pero, Maikilio, eso no es un truco Y mira, amiguito, esto se llama el truco de la cotada Maikilio, eso tampoco es un truco Oh, amiguito, este sí es el truco mejor Mira Te lo aprendiste Ay, Maikilio, estos tutoriales no te están sirviendo de nada ¿Cómo que no, amiguito? Te aprendí a montarme la bicicleta Ay, Maikilio Yo voy a creer que tú aprendiste cuando tú me enseñes un truco de bebé Amiguito, ¿tú quieres ver el truco de bebé? Claro, Maikilio No, amiguito, agárra ese cubete y ponlo en el medio Está bien, Maikilio Agárra ese cubete y ponlo en el medio Ya, Maikilio Quítate del medio, amiguito También, Maikilio No, pero amiguito Hola, amiguito Me caí Sí, te caíste Y la bicicleta voló Sí, amiguito Ese era para tener el truco Sí, Maikilio Ya sé Pero, amiguito Vamos a hacerte el truco Bueno Él no quiere Sí, te caíste